Gracias. Gustavo, lo que pasó ayer demuestra que es la mayor demostración que hay durante la temporada. ¿Todos los problemas son relativos? Este año lo hemos comprobado personalmente, lo hemos hecho como equipo. Hemos tenido bajas, primero la de Julian en verano, después también en noviembre, después se ha caído Facu. Hemos tenido lesiones importantes, Kuzmi también se ha venido abajo. Pero bueno, también hemos tenido la incorporación de Eddy, que es un jugador que aporta mucho al equipo. Y eso es lo que nos ha caracterizado, que nos hemos enfocado en ser un equipo y no solo depender de un solo o de algunos jugadores. ¿Es fácil sobrellevar toda esa malaria, por decirlo de alguna manera, de lesiones durante todo el año, pensando que al final del camino se puede lograr lo que consiguieron ahora, que estén todos el día de…? Bueno, yo creo que lo pensábamos así. En algún momento algunos lo pensamos de que llegaría este momento en el que estaríamos todos juntos y tendríamos la fortaleza y la capacidad de todo el equipo al 100%. Eso yo creo que nos da tranquilidad para lo que vamos a enfrentar, pero sobre todo nos da muchas ganas y mucha motivación de que después de todo lo que hemos hecho y hemos sufrido durante la temporada, pues estamos en estas instancias para jugar una final, para jugarnos la copa y con el equipo completo. Y da la sensación de que de la cabeza están mucho más fuertes con todo lo que les pasó aquí. Sí, mentalmente creo que hemos aprendido a sufrir, hemos sufrido muchísimo durante la temporada y bueno, hay que aprender a sufrir estos 40 minutos que van a ser muy duros para el día de mañana. La última, lo tuyo de ayer, pues me imagino personalmente una gran satisfacción. Sí, personalmente también la lesión que tuve este año en el hombro ha sido muy importante para mí estar en los momentos que el equipo me ha necesitado para jugarnos el play-off, para jugarnos esto. Y bueno, estoy contento del trabajo que hice el día de ayer, pero no se ha ganado nada, hay que seguir y poder ganar mañana el partido. Gracias.